...y ha estado finalmente por el jugador brasileño. Un partido en esta primera mitad que se ha visto claramente como el equipo escocés tiene una chispa más, lógicamente de velocidad, de intensidad, en definitiva de... Juega el Real Madrid, gantal de nuevo para Isco, Isco que juega, no tiene campo para centrar Marcelo, la pone Marcelo, pelota arriba, fuera, Arribas, jugador del Madrid, la salida, con paciente y con velocidad, y así ha salido, de bien, y has go, que buena el auto, Isco que va a dejar para Arribas, Arribas, se ha pillado, todos los jugadores del Rangers con ese control, juega Sergio Arribas, salió a la segunda parte por el centro, salió hacia la izquierda, Recuerde desplazar, lo hace Rasito, que viene el control de Liga, Marcelo, Marcelo, Rasito, control de Álvaro, mueve para arriba, Arribas, Arribas, atrás, muy pre-temporada, hemos visto cosas, detalles, el golazo de Rodrigo, a ver si puede llegar Isco, Isco atrás, el balón...